Ahorita pues mi papá va a poner las pinzas ahí Para que Mi papá ahorita va a poner esto por acá Y me va a cargar las pinzas Despacio Una cuarta Pinzas, pinzas Una cuarta, pinzas Despacio, una cuarta Mira la cuarta Le voy a poner las pinzas acá Y otro lado también Le voy a poner las dos lados de las pinzas Para que esto no lo puede pasar Una cuarta Una cuarta, dos, dos Paso A ver, a ver, hay cositas de la brilla Muchas veces de la brilla uno con siete Todo puso bien Recto ponga Recto Ahí está Ya cambió Ahí está Ahora Amarra la bolsa y lo voy a poner Aquí nos está costando un poquito Porque no tenemos el atril Ahí estamos tratando la manera de ver Cómo le hacemos siniestro Porque nos está costando un poquito Ok, entonces Lo vamos a amarrar con la pita Para mientras Cuando él termine ahí Ya me va a tocar a mí Empezar a adrenar Ahí voy a dar cuenta Vamos a drenar esto Vamos, papá Vamos, al bote de basura, papá Yo voy a dar aquí Tenga lo del espacio para ir Voy a dar a mano Tienes que, entonces Acá Tienes, tienes, tienes Tienes, tienes Tienes eso Tienes eso, por favor Entonces Aquí Tienes Esto Tienes que tener mucho cuidado Acá ven ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que vamos a hacer Es brenar aquel líquido Brenar Sacar Brenar el líquido Sacar Esto se llama difundir Y esta bolsa Esta bolsa trae dos mil Este Cuatro puntos Diez Omsas Trae De agua De agua Esta es una agua preparada Con azúcar Una azúcar no común Es una azúcar especial Que va directamente Al cuerpo Entonces Ahorita vamos a sacar acá Yo voy a sacar mi cartete Y es esto Ya lo puedo agarrar Ahí déjeme Ahí déjeme Ahí déjeme Entonces Acá Yo voy a empezar A sacar el tapón Esto Estas pinzas Las voy a sacar de acá Sáqueme La van a poner por favor Las voy a poner acá Cerca El tapete va a ser el último Y vamos a hacer acá Ahorita Ahorita vamos a sacar Este tapón Porque Bate O sea La cámara Por favor Ya Porque vamos a poner Medio acá Vamos a abrir Para poder Ahí empezó a ganar ¿Verdad? Baja Si se dan cuenta Así de fácil Entonces yo acá Yo acá voy a esperar Un momento En brenar En brenar Se tarda De 9 A 10 minutos Lo bueno Es que yo Breno nuevo Es lo bonito Gracias a Dios Yo siempre Breno nuevo Y quedó bien Bendito sea Dios El capete Me quedó Caliente Entonces no me da Ninguna complicación Ahí normalmente Para yo quererme Que todo No se vive O me quedara Y mirá Para que el agua Salga más rápido O pararme En estos momentos Ahí estamos sentaditos Ahí mirá Prácticamente ya empezó A brenar Si te das cuenta Ahí Están saliendo Las toxinas De lo que es Del cuerpo La toxina Todo líquido Con toxina Y líquido Están saliendo ahí La diferencia Y lo bueno Es que la máquina La máquina Si Ahí si queda Un poco de sangre En las líneas Y a la vez Que la máquina Esta espuma Que absorbe Y metía Todas toxinas Y ahí queda Como también Medio litro De sangre Cada vez Que uno va A la máquina Cada vez Que uno va A la máquina Queda como Medio litro Entonces Acá Les digo Que aquí no salgo Ningún tipo de sangre Ni nada Simplemente Lo que salgo aquí Es la toxina Y el líquido Si se dan cuenta Acá El líquido Es más amarillo Y aquí El líquido Es plano ¿Me entienden? Todo lo que yo Debo hacer por acá Para que salga Más nuevo De esto Me voy a parar Esto Aquí está Llevarlo siempre Con la servilleta Con mucho dinero Ok Ok Miren Así es Así de fácil Y sencillo Mira Mira ¿Cómo sale? Sí ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona esto? La verdad Al principio Si no costaba Poder Costó un poquito Pero ya Ahorita ya Tranquilo Ya me siento así Más relajado Entonces para que salga Más rápido Me vendejo Mira Para que salga más nuevo Me vendejo De esa forma Ok Entonces Ahí estamos Mira Llatando la bandera Que te ¿Me das cuenta? Está llenando la bolsa Mira Esa voz Tiene que llenarse bien Yo al principio Decía ¿Cómo hace que esta bolsa Me va a caer en el cuerpo? En el estómago Perdón Pero que no me lo crea Esta bolsa Me la voy a aplicar En el estómago Y no siento nada Tranquilo Como que sin nada O sea Que nosotros En el cuerpo Tenemos que hacer Una bolsa de agua Así prácticamente ¿Va? Pero no nos damos cuenta Entonces Esto tarda De 8 a 10 minutos Para ver Si se da cuenta Miren La verdad Es un proceso Bastante largo Enseguro Me voy a pedir Para que sea más rápido Mira Ahí está cajando Mira Ahí va de fácil Yo quería No me vendejo Entonces tranquilo Mira Ahí está Mira Ya va saliendo La boca Genética Prácticamente Va saliendo Mira No va así De sencillo Al terminar De velar Tengo que Cerrar la llave Poner el tacón Y difundir De pronto el estómago Y ya está Ahí terminó La llave O sea Que tarda Una hora Y tengo que hacerlo Cuatro veces al día Cuatro veces al día De lo rayo Y no lo ponió Seis Dienes Doce Y toda la tarde A las seis Ahí murió Mira ¿Cuánto? Bastante agua Amarillo Todo agua Amarillo Es pura toxina Ocho Ocho Me vendía Para que salga Más rápido Ocho No hay Me vendía Que se vea Más rápido ¿No? Sí Tienes De las tardes Sí Tienes 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 Increíble Cuando ya La bolsa Tienes Tienes A mí Me empiezo Me empiezo a doler Como los pulmones O sea El estómago Porque prácticamente Ya mi cuerpo Se está quedando Sin líquido Y empiezo Como a doler Como que me haga Más rápido Esa es la serie Y otro cuarto Para que todo Estén más ordenado Porque estamos de emergencia Porque alega Mucha fuerza También va Pero bien Ahí vamos Mira Me voy a vender Más rápido Porque son más nuevos ¿Cuánto vamos ahí? Ocho Yo le planteo 8 minutos Y yo 8 10 minutos Sigue en el box Mira Un box Decía Muchos Decía Muchos Pero vos Cargas una box Aquí Porque yo no cargo En box Yo no cargo En nada Esto Es la batirana Yo me cargo Es esto ¿Cómo era? O un adaptador Decimos Eso es lo único Yo no cargo En box Aquí Ni nada Esa Destaca Es serena Y si es Buen ¿No? Esto es el que va De la De la Esto es el que va De la punta Decimos ¿No? Sí Sí Muy bien Bueno 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 Por eso Te vamos a meter En 2.000 Vamos a la punta En 3 Pero vamos a meter En 2.000 ¿No? Pero el 1.000 ¿Qué quiere decir 5 libras? Ajá 5 libras Ah no 1.000 4 libras Con 10 ¿Eh? 4 libras Entonces Entonces Te digo Prácticamente Ya casi Va El lado Debergar Ok Acá Ahí Siquiera Yo me paro Si no me siento Oye Me puedo sentar Cualquier Tenga Me puedo sentar Tranquilamente ¿Eh? Espera Nada más Están La toxina lo que afecta es que se haga falta de atracción Como de la náusea, dolor de cabeza, dolor de atracción Mira, si te das cuenta ya se hace falta Ya Mira como se ve No es mío Entonces Aquí prácticamente ya es por todo lo que falta Ya cuando a mí me empieza a volver aquí en el hombro o en el hombro, me detengo Mira, ahí voy a volver ya Acercate ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a cerrar el cartete Vamos a poner la pinza Ahí está, mira Entonces, ahorita vamos a difundir Pero, es muy importante ver que mi nieta línea B no tenga aire Mi nieta pasión sí tiene aire, mira Sí ¿No se dan cuenta? Tiene aire Sí, tiene Este aire no tiene que entrar aquí en el estómago Si este aire logra entrar aquí adentro, ya es un problema muy serio para el paciente Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a drenar un poquito Para que este aire no entre aquí, lo que pase para allá Ok, ojo pues Mira, vamos a sacar esto Vamos a quebrar Aquí está asegurado Aquí está asegurado bien Vamos a quebrar Este es un seguro Este seguro lo vamos a quebrar Vamos a doblar tres dedos acá Y aquí vamos a contar tres Para que esto pase Si se ve que este aire no entre aquí, lo que pase para allá A la cuenta de uno, dos, tres Uno, dos, tres Perfecto Aquí prácticamente ya caño de saco de aire Para mayor suminidad o un poquito más vamos a dar ¿Te das cuenta? Y mira Voy a soltar Uno, dos, tres Ya Ahí está Colocamos la pinza Ahí ya lo pasa Ya hacemos ahorita Ahorita lo que vamos a hacer es abrir el catete Para que empiece